Laura Sarabia sospecha de Benedetti como la tercera persona que estaría detrás de complot. Laura Sarabia asegura que hubo una tercera persona y sospecha de su ex jefe, Armando Benedetti. Puente, la FM. Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, está convencida que sí hubo una tercera persona y tenía a varias personas como sospechosas, entre ellas su ex jefe, Armando Benedetti, con quien ha mantenido discusiones y de quien se ha alejado en los últimos meses. Sin embargo, Benedetti, quien ha mantenido una distancia con ella y con el país en la embajada, niega cualquier participación en estos techos. Mientras tanto, muchas personas de palacios llaman a Sarabia a la calma y le dicen que estas peleas entre miembros del gobierno no son convenientes y que el único que saldrá perdiendo es el mismo presidente Petro, a quien terminan salpicando. La pregunta es si Laura seguirá adelante con sus denuncias o preferirá bajar la temperatura, aunque su tesis es que este no fue un ataque solo contra ella, sino contra todo el gobierno y que la persona que lo orquestó debería salir. Vamos a ver qué sucede en este pulso y quién se impone ante el presidente que ha defendido a Laura más del que lo hizo con su propio hijo Nicolás.